Y una fuerte ola de frío azota gran parte de los Estados Unidos. Las bajas temperaturas han provocado el cierre de empresas y escuelas. El transporte aéreo se ha visto amenazado en una amplia franja del país. El mal tiempo está dejando una capa de hielo en la superficie de las carreteras y muchos residentes en Texas, Arkansas, Tennessee, Kentucky, incluso en Ohio, en el norte, se están preparando para la interrupción del servicio eléctrico.